Hola, mi nombre es Juan y quiero presentarles el recorrido que haremos a través de la provincia constitucional del Callao, donde visitaremos puntos muy importantes como la Bahía del Callao y el Museo Submarino de Aptao. De igual manera le haremos el Museo Sagrado, la Iglesia Matriz del Callao y terminaremos nuestro recorrido en la fortaleza de Real Felipe. Entonces lo mostraré a continuación. Este recorrido tendrá una duración de un día completo. Podremos visitar estos lugares tan interesantes de la provincia constitucional del Callao, donde nos divertiremos en la Bahía, aprenderemos un poco de historia en el Museo Submarino de Aptao, descansaremos en la Plaza Grau, donde podremos compartir con dinámicas grupales y almorzar juntos, apreciaremos la hermosa estructura de la Iglesia Matriz del Callao y tendremos una experiencia emocionante al terminar por la noche del recorrido en la fortaleza del Real Felipe, conocida por las experiencias paranormales que muchos cuentan acerca de esta. Como medio de transporte, tendremos un ómnibus correctamente equipado para todas nuestras necesidades, en el cual podremos disfrutar de películas o dinámicas grupales en lo que llegamos de un punto a otro. El mejor momento para visitar el Callao es desde el mes de abril hasta el mes de noviembre, esto debido a que durante este periodo el clima es templado. Esto es favorable para visitar estos lugares tan interesantes sin preocuparnos por lluvias que haga demasiado frío o calor. De manera general, los tipos de turismo principales en este recorrido son el turismo de aprendizaje y el turismo urbano. Esto debido a que la finalidad de este circuito es brindar una experiencia divertida en el ámbito urbano donde se pueden adquirir nuevos conocimientos. Empezaremos muy temprano para llegar a nuestro primer destino, el cual será la Bahía del Callao. Aquí podremos disfrutar del hermoso paisaje que nos ofrece y conocer más acerca de su importancia con una visita guiada. La Bahía del Callao es muy rica de manera ecológica, tanto así que se creó la Reserva Natural del Callao. Además de esto, se incluye un viaje en mar adentro donde podremos disfrutar de las especies naturales que aquí habitan. Un ejemplo de esto son los lobos marinos. Se aconseja asistir con ropa ligera y llevar bloqueador solar. Esto debido a que, si bien no habrá mucho sol, es bueno protegerse ya que estaremos en todo momento bajo este. Al terminar nuestra visita a la bahía, nos espera el Museo Submarino Aptao, donde se nos permitirá conocer seis compartimientos de submarino y comprender su funcionamiento. Este submarino defendió el mar de Grau por 48 años y este se encuentra abierto al público desde el año 2004. Al terminar la visita guiada, podremos descansar en la Plaza Grau. Su nombre es en honor al almirante Don Miguel Grau por su heroísmo en la Guerra del Pacífico. Desde este bello espacio público, se puede apreciar el monumento al héroe del Pacífico, el muelle de Ársena y las embarcaciones que arriban en nuestro puerto. Es aquí donde podremos almorzar juntos y realizar dinámicas grupales antes de continuar con nuestro recorrido. Luego de esto, iremos a la iglesia Matriz del Callao, donde podremos disfrutar de su hermoso estilo neoclásico, los pilares greco-romanos con los que cuenta y la presencia de tres imágenes sagradas, San Judas Tadeo, San Simón Celote y el patrón del Callao, el Señor del Mar. Finalmente, terminaremos nuestro recorrido en el castillo del Real Felipe, donde viviremos una experiencia muy emocionante, dado que además de conocer más acerca de este, podremos visitar sus dos morras, famosas por las experiencias paranormales que muchos dicen han vivido en este lugar. Eso sería todo por mi parte. Espero hayan disfrutado del video y así como el mío, los invito a disfrutar de los de mis compañeros, que les mostrarán recorridos muy interesantes a realizar en muchas otras provincias de nuestro hermoso país. Gracias. 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 Gracias.